La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo de eventos Nos encontramos como hijos residentes seguramente en Guaraz, Huancu, Huancayo, Lima y en otros lugares Aprovechar la oportunidad de saludar también a las personalidades que nos acompañan al párroco De aquí de nuestra iglesia, lo mismo a la gobernadora del distrito de Santana de Tuzzi A los señores regidores de la Municipalidad Distrital de Santana de Tuzzi Los propios regidores de la Municipalidad Provincial A ustedes, señores mayordomos, que los diversos, tanto de la mayordomía y la chominada Que efectivamente están acá y a todos los tucinos Hoy quiero ser breve en mi participación Sabemos que son más de 198 años de independencia de Perú desde la proclamación de don José de San Martín Para ser libres e independientes y además también que nuestra tierra siempre vaya en prosperidad Nuestro compromiso como autoridad es desarrollar a nuestro pueblo Hacer los quehaceres que puedan llegar a los objetivos que nos hemos trazado Pero en forma conjunta, tanto población y su autoridad Nosotros somos aves de paso y acá un tiempo estarán también otras autoridades Reconocer a las autoridades que pasaron, que hicieron por esta tierra Sé que dejaron su trabajo y su esfuerzo y nosotros también haremos lo propio Sé que habrá oportunidad de conversar y alogar seguramente los intereses y los quehaceres de nuestro pueblo Pero sin embargo, hoy estamos en una actividad en homenaje más a la Madre Santana Que es la fiesta patronal de nuestra tierra querida Con el permiso de la Madre Santana Daré por aperturada esta actividad de presentación de cada uno de los funcionarios esta mañana Y en ese sentido, nosotros nos sentimos muy complacidos como autoridad En eso, dejo por aperturado este evento del día de hoy Y muchas gracias a cada uno de ustedes Muchas gracias Aplausos para nuestro alcalde El licenciado Caio Conte Sobreza con su pueblo el día de hoy En los 198 años en Perú 371 años en la proclamación Red de Independencia Y ahora sí, nos preparamos para iniciar, señoras y señores Con las tradiciones y costumbres de la tierra del caminante Tuzzi La gran capitanía Hoy, gracias al funcionario Así es, a nuestro hermano Teodoro Almerco La familia Vilca, el compás de la garganta ¡Viva! 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 Señoras y señores El preso De la Gapeta Internacional Marín Estamos en concurso ¡Aquí le traen los campeones! ¡Sanjano de Bufi! Y ahora recordarles que es una presentación de los ocho oficiales que le damos una presentación a la final, a la principal, a todos los que le daban los espíritus. ¡Aquí le traen los hombros! ¡Aquí le traen los hombros! ¡Vamos a pedir a todos los únicos aplausos! ¡Pármenas Palmas! ¡Aplausos! ¡Párenas Palmas! ¡Yo allí! ¡Aquí en Santa Ana de tutti! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La fiesta más grande en el centro del país, gracias a Teodoro Alderjo Ábalos, sobrina Fija Cordero, a la banda Show Internacional Uarín, desde la Udicocha, Perú. Estamos en Santana de Tuzzi, tierra hospitalaria, linda tierra de gente emprendedora, gente unida, gente humilde, ahí es el maestro, el maestro Teodoro Alderjo como buen candidato que también llegó hasta Uruguay. Estamos observando la gran presentación de nuestro enemigo, hermano Teodoro Alderjo Ábalos, y esposa, aquí en nuestra plaza de almas, plaza principal de Santana de Tuzzi. Así se bailan nuestras costumbres y tradiciones. Recordar que un 26 de julio del año 1648, se entregó a los pobladores de Tuzzi la sagrada imagen de la Madre Santa Ana. Ese mismo día, se celebró la primera misa, en su honor, 371 años de fe y devoción. Podemos observar a nuestro gran amigo Marlen, Marlen Ferruso. Algo más, de la gran banda Internacional Uarín. Oscar Campos. Muy bien, orquita, baila, disfruta. Esta es la fiesta de ustedes, la fiesta de todos los tucinos. Señoras y señores, nuestra capitana. Y nuestro capitán. Y adoro el mejoros. Y su vida, Pinta Cornelio. La felicidad del Magra, son 371 años. De fe, de devoción, agradecemos a todos los visitantes. A esta tierra que guía, a esta tierra amada, a esta tierra bendita por la Madre Santa Ana. 371 años de fe y devoción. Que el saludo a nuestras autoridades, de nuestro capitán, don Teodoro Avalos. Señoras y señores, aquí está eres, el funcionario de la Capitanía 2019, Teodoro Alberto Avalos. Y que vean las primeras. A nosotros, a los remosos, señores y señores. Así es, Andrés Luzi. Así se celebra en la tierra de los camionantes. Gracias, Madre Santa Ana. Gracias por el que sigue a mi pueblo. Gracias por los puntos mirados que has hecho en favor de cada familia en tu silla. Amigos y amigas, por un antes visto, con la tarefa está con los caballos. No solo el capitán, sino también la capitana. Ahí está la señora señora Vida Vida. ¡Bailen, señoras y señores! ¡Voy a los discos! ¡Voy a los discos! ¡El Salvador! ¡Nuestro entrante! ¡El aplauso para el Maestro! ¡Ahí está el don Gilberto! ¡Gilberto Mesa Jiménez! ¡El Entrante 2020! ¡Cómo se luce con el caballo! ¡El caballo de paso, señoras y señores! ¡Adelante, Maestro Gilberto! ¡Ahí está la Capitana! ¡La Señora! ¡Ahí nos entra a la Alta! ¡Bueno, Maestro Gilberto Mesa! ¡Su esposa, la Señora Martínez, en Cajalampa! ¡Qué tal destreza en los rayos! ¡Negar a los jinetes! ¡Ahí nos entra a la Alta! 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 ¡La Elegancia! ¡De las distintas Amas Cucinas! ¡Las Amas de Guarín! ¡A papás de la Alta Internacional Perín! ¡Gualugo! ¡También aquí en Santana de Tuzzi! ¡Aquí está el Maestro! ¡Que odoro de Perco Ábalos! ¡Ahí nos entra a la Alta! ¡Ay nos entra a la Alta! ¡Soy! ¡Avención! ¡La Familia Vinga Torreño! ¡Ale está la Familia Vinga Torreño! ¡Ale está la Familia Vinga Torreño! ¡Conclodo! ¡Conclodo! La gran presentación de los Tucumanes. Señoras y señores, son los Tucumanes. Gracias, condebudo, Alberto Álvarez, por mantener vivo nuestras costumbres y tradiciones en Santa Cataluña y Tuzzi, la tierra de caminantes. ¡Aquí va a dar! ¡Aquí va a dar! ¡Con la bendición de Dios! ¡La bendición de nuestra Tama de Santa Ana! ¡Saludamos a toda la gran familia! ¡Alberto Ávalos! ¡Pobres de la familia, ¡Alberto Ávalos! ¡Albanzos para la familia, ¡Alberto Ávalos! ¡Y os vamos a nuestro barrio, ¡Sishe! ¡Sishe! ¡Vamos, Sishe! ¡Sishe! 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 ¡Aquí va a ser! ¡Hay que seguir bailando! ¡Vamos, bailando, bailando! ¡Tengo que seguir disfrutando de la pieza aquí en Santa Ana de Tuzzi! ¡Y Edwin! ¡Y ahora está la gran familia! ¡Vilca Tornelio! ¡Desde Guarín! ¡Alberto Ávalos! ¡Aquí está la gran familia! ¡Vilca Tornelio! ¡Desde Guarín! ¡Bienvenidos a Santa Ana de Tuzzi! Así conquistó nuestro canto de oro A la vela mano de baril Bailando su poco más, señor Bale su mano, contamos al baril A la vela mano de los tucumanes La vela mano de los internacionales La vela mano de los tucumanes La vela mano de los tucumanes Los negritos de Tucumán Así también celebramos Bailando su tucumanes A la vela mano de los tucumanes La vela mano de los tucumanes La vela mano de los tucumanes ¡Qué bonito! ¡Vamos a Guarín! A bailar los tucumanes La vela mano de los tucumanes ¡Y ahora está con el barrio Chiche, señora Sorina! ¡El barrio Chiche! ¡¿Dónde está la buena gente del barrio Chiche?! ¡Vamos a la vela mano de los tucumanes ¡Vamos a la vela mano de los tucumanes! ¡Vamos a la vela mano de los tucumanes ¡Y ahora está con el barrio Chiche! V现ó enenteen, noUP ¡No, no, no! ¡Y ahora está con el barrio Chiche! ¡O hay ahora está con el barrio Chiche! ¡O hay ahora está! ¡El reconocimiento de nuestras autoridades representativas ¡Econsejada por nuestro padre! ¡En cheeseclado! ¡Mi adolescibijo Hombre de los tucumanes! ¡Hoy también ha acompañado a los siguientes cosas ¡La señora Azul Rangínka! ¡A la velacollya! ¡Aldo! Señora Suta Vilca, llevó a la familia Vilca desde Guadalajara, ¿sí? Y ya nos vamos a Guadalajara a competir con la familia Vilca. ¡Gracias! ¡Gracias a los danzantes, a los cuchumbres! ¡Gracias! ¡Aplausos, señoras y señores! ¡Gracias! 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 ¡Apagamos, bailamos! ¡Apagamos, bailamos! ¡Apagamos, bailamos! ¡Qué bonito! ¡Apagamos, bailamos! ¡Gracias! 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 Y esta la elegancia de las parejas Esos disfraces Esos sombreros Hay que levantar los pañuelos Hay que levantar los pañuelos Y nos vamos a morir Hay que levantar los pañuelos Vamos a morir Con la familia Virca Con la solita Virca Su prima Nuestra primera mano Con la familia Virca Gracias Adiós Adiós Adelante Soracán del Pueblo lo escucha Muy bien, antes también invitamos Y a su esposa Que hoy ha hecho todo lo posible Por brindarnos este espectáculo Y todos los días De festividades que ha sido en Santana de Tusi Seguramente mañana hasta horas de la noche No queremos De repente Extrayernos más tiempo Solamente agradecer Y hacerle un justo reconocimiento A él y a su esposa No serán grandes cosas Pero de parte de la municipalidad Hemos decidido este año Premiarles Darles un presente Pero algo que vaya En la sala de su casa Una copia Fiel de nuestra imagen De la mamá Santana A usted Y a su esposa Hacerle entrega Esta ruta Para que pueda estar En un lugar especial De su casa Quiero hacerle presente A usted Y a su esposa Con mucho cariño Con mucho sentimiento El reconocimiento De nuestros padres Que nos desplazan La función De la gente En la semana La señora Soy la señora Gracias Gracias Asimismo también Entregarle a su esposa Una manta Tejido Por nuestros paisanos De Santana de Tuzzi La pesada Después del compromiso De tanto frío Que se haya pasado Para que puedan abrigarse Y después de entregar La manta Pasaremos abajo A entregarle Una refrigeradora Y seis cajas de cerveza Para que puedan compartir Con familia Muchas gracias Gracias A la licenciado Caido Conteso Contesa Jorge En estos momentos La primera dama De nuestra Municipalidad La señora Surma Vilca Paz Esplena también Este reconocimiento A la funcionalidad Solina Vilca Así es Así es Ahora también El reconocimiento Porque viene Desde la Uribocha Vamos a invitar A su director De la banda Show Internacional Guarín Porque también El día de hoy Va a recibir El reconocimiento De esta gestión 2019-2022 Liderada Por el licenciado Caio Conteso Mesa Ahí está Entonces ¿Dónde está Nuestro director De la banda De músicos? Ya está aquí Muy bien Muy bien Muy bien Le han recibido Fuerte los aplausos Para el director De esta banda Show Internacional Con el bolín La unipota aquí y vamos a invitar a nuestro primer regidor de nuestra municipalidad, nuestro vecino del barrio San Juan de Chora, don Ítalo Oskadi Espinosa, para la entrega de este importante presente al director de la banda de músicos, la Show Internacional Florín. ¡Fuertes votos de aplauso! Bien, en primer lugar, quisiera dar gracias a Dios, a nuestra madre Santa Ana, por permitirnos estar reunidos esta mañana. Señor alcalde, colegas regidores, estimados paisanos, paisanas, en primer lugar, reciban el saludo de la mañana. Para nosotros es una alegría. Como todo año, esperamos festejar un cumpleaños más de nuestra madre Santa Ana. Y como buenos hijos, a veces salimos fuera y nunca nos olvidamos de nuestra tierra y queremos agradecerle de esta forma, realizando su cumpleaños a nuestra madre Santa Ana. Sé que ella nos acompaña en todo momento, en los buenos momentos de la tristeza y la alegría. Y por eso este reconocimiento de nuestra madre Santa Ana. Señor director de la banda Marín, nuestra municipalidad quiere reconocerlo a usted por haber venido a haber compartido su música, porque nuestros antepasados ya conocen la realidad y su música siempre nos ha gustado. Y ellos siempre nos han invocado todos los valores, el riquísimo valor que tenemos. Y para ello queremos reconocerlo, que lleve de recuerdo para su conjunto y lleve de recuerdo a su casa. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Ahí está el maestro Héctor Vara, director de la gran banda Más, que le despegue de la Chan Cali Cochue. ¡Es el maestro Geo – En el un immortal plazo internacional guarín. ¡Era ubicó está! ¡Hemos diez minutos, diez minutos! Diz minutos ¡Morgüero! Flower Vara Control Las palabras de nuestro director de la gran bandaック – Wharin Montesca, don Héctor Vara, se siente contento, feliz, cómodo en la generosa tierra de Tuzzi. ¡Que venga elórz ¡Un reconocimiento para el maestro Estor Buenas! Bueno, gracias. Agradecer en primer lugar al mayordomo por darnos la oportunidad de visitar este hermoso pueblo que es Santana de Tuzzi. Como músicos, tan solo dejamos las bellas melodías que lo hacemos con mucho corazón y que queda como un recuerdo de un pedacito del lugar que se instituye en la provincia de La Bricocha llamado San Francisco de Asís, Guarín. Muchísimas gracias, Santana de Tuzzi. ¡Muchas gracias! Bueno, tenemos nueve minutos finales. Agradecemos la refrigeradora para que esté en casa. A ustedes, muchas felicidades. ¡Que venga el reconocimiento, señoras y señores! ¡Todo el cariño, el sentimiento de nuestra municipalidad reformada! ¡Muchas gracias, la calle Monta Sonesa! Bueno, señoras y señores, llegó el momento de escuchar a nuestro Arquitrión, a nuestro Mediodomo. ¡Eso es para el Mediodomo y... ¡Ramir! 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 Muy bien, bienvenido a Tadoro. Saludar a nuestro alcalde de este honorario de la Municipalidad de San Palau de Tuzzi, futura provincia de Tadorma y de la Universidad de San Palau de Tuzzi. Compensamos agradecer a toda la familia Tuzzi por haber hecho realidad esta fiesta. Cuando yo ingresé, le dije que puede ser la comunidad, pero manteniendo las tradiciones. Yo lo he venido aquí, creo que hay muchos devotos que ya están pensando hacer esta fiesta tradicional. ¡No se preocupen! La mamita santana, esa viejita tan querida, lo va a hacer realidad. Si ustedes resignan, la mamita santana lo va a hacer. Lo van a comprometer a los primos, a los paisanos, a los amigos, a los familiares, a todos, a los vecinos, a los vecinos, a los vecinos, a todos los propios extraños, les doy la bienvenida a esta localidad. ¡Tierra de los viajeros! No, tierra de los viajeros debe ser, pero no debe ser que no los caminantes, pero estáis vinos, sí. Porque solo bien, nuestros padres, nuestros ancestros, han sido viajeros tucinos, no han sido caminantes tucinos, han sido viajeros tucinos. Costa, Sierra, Selva. Muy bien, a ver, tres horas por la Municipalidad de San Palau de Tuzzi. ¡Ja! 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 ¡Que viva! ¡Que viva San Palau de Tuzzi! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva San Palau de Tuzzi! Y también, los 361 años de fe y mucha negociación. Nos quedan cinco minutos, cinco minutos, para que congresar el próximo funcionario, Lino, León Papas, y la de desguerra, Canchari. ¡Felices y contentos! ¡Vamos a dar! Ahora vamos a invitar a los tesoreros. ¡Queremos tomar la vida de Marín! ¡A ver! ¡Chichito de Juana! ¡Agradecemos una vez más a todo el del cobalos! Sonina y Cacorneo, la banda Show Internacional Guarín desde Auticocha, celebrando los 371 años de fe, de emoción, de costumbre. ¡Gracias, Madre Santa Ana! ¡Como baila mi amigo Eduardo Espinto! ¡Es Aleman! Costumbres y tradiciones de la tierra de nuestra madre Santa Ana. Indira también está bailando, ¿ah? Indira también como baila, como goza, como disfruta del sol. Bueno, Indira, se está bailando como si fuera la última vez. Hay por lo de la escucho por vivir, Indira, tranquila, no hablamos de mucho, ¿ah? ¡Que calma, que calma! Señoras y señores, ¡Habrá hermosos! Por favor, aplausos para invitantes amigos de la Orquesta Guarín. ¡Gracias! Santana de Duzzi de receta con los brazos abiertos a nuestro bello nuevo e invitados. ¡Gracias por estar aquí aquí, a los invitantes! ¡Así es! ¡Santana de Duzzi! Vamos anunciando la siguiente participación, señoras y señores, se prepara el señor Milton que va a papas, la señora de la izquierda Canchari, la banda de músicos, Armonía Musical, ¡WASTA! ¡Ya viene! ¡Que bonita, ¡Que bonita, que bonita, que bonita, digas! ¡Gracias! ¡Alegría, mira la sonrisa, no temas! ¡Muy bien agradecemos! ¡Gracias! 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 Por seguida, ¡Gracias por mantener las costumbres en esta en nuestra tierra y en la antes Sambana de Duzzi! ¡Aquí tenemos a Edwin! ¡Ya viene! ¡Otro de los altos funcionarios de la que está contornado! ¡2019! ¡Alegría!